La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque sol, sol, sol... Bien, como les decía, señores, vamos a retomar la idea del tema de dogma de la biología. Pero acá hay que tomar en cuenta varios conceptos para aquellos que se están integrando, y los que quizás de repente ayer le quedó un poquito flojo la idea, bien, aquí hay que tomar varias cosas en concreto para que el alumno no se pierda. Muchas veces se le da una teoría muy floja, y si al alumno no le refuerzan la idea general, se queda flotando. Ahí voy. Recuerda que esta palabrita o frase, en todo caso, dogma de la biología molecular, data aproximadamente de los años 40 del siglo pasado. Y si tú haces un poquito de memoria, ¿quiénes fueron los artífices para formar el modelo, o crear o desarrollar el modelo espacial del ADN? Yo me diría, Watson y Crick, Watson y Crick. El señor James Watson y el amigo Francis Crick. Lamentablemente ya han fallecido los dos últimamente, hace pocos años, James Watson. Y hace algunos años más atrás de cáncer, falleció el amigo Francis Crick. Norteamericano e inglés, respectivamente. Te digo esto porque Francis Crick fue el que participó también de la formación de esto, del dogma. Y el amigo James Watson, hacia el año 1990, hace 30 años atrás, él fue el primer director del proyecto Genoma Humano. Hablo de ciencia, no de bebecita. ¿Sí? Escucha. Entonces, la cosa va por ese lado. Ellos se dieron cuenta de trabajos muy anteriores, que el amigo ADN venía a ser la molécula que lleva consigo la información hereditaria. Los rasgos, las señales, las características se encuentran químicamente guardadas en una secuencia de nucleótidos a los cuales el hombre llama genio. Y esa parte química, más tarde, se va a transformar por una copia complementaria, escúchame la palabra, llamado ARN. Y posteriormente, ese tipo de ARN particular, llamado el mensajero, por eso le pusieron ese nombrecillo, mensajero. Mira cómo más tarde, por obra de esa moleculita, va a ser traducida por el ribosoma, o conjunto de ribosoma. Que, si señores, no te digo que la gente le cuenta las cosas por pedazo, puede ser tranquilamente un ribosoma o varios a la vez en simultáneo, leyendo un solo mensajero. ¿Qué es lo que está efectuando? Y formarse más tarde una molécula resultante, que es una secuencia de aminoácidos, que la gente muy apresuradamente dice proteína. Y la palabra correcta, apropiada, es polipéptido. Porque proteína es de una categoría mucho más alta, mira, funcionalmente mejor que un polipéptido en realidad. Ojo, ahora, de hace tiempo el hombre se ha dado cuenta que la molécula del ADN, escucha, es la única molécula que por la vía natural, por sí sola, ella puede tener la capacidad de formar copias, copias de sus cadenas. Si sabemos que el ADN en los organismos vivos es bicatenario, ya sea circular como en los procariotas o lineal en las eucariotas, cualquiera de las formas, al tener dos hebras, de cada una de esas hebras al separarse se va a formar una copia complementaria, vale decir, una copia idéntica de la cadena de la cual se separó. Entonces, ¿cómo llama al hombre a esto? Le llama replicación. El alumno paporretero piensa que tiene que ir las cosas como están mirando en la pantalla. No es así. No es así. Que lo hayan ordenado así es muy diferente, señores. Téngase cuidado, por favor, con ese detalle. Téngase cuidado. Que lo han puesto así no quiere decir que tiene que ocurrir así. Por si acaso, por si acaso. Entonces, el hecho de que el ADN pueda duplicarse, le llama al hombre a esto replicación. O también le puede llamar propiedad semiconservativa. A no se estaba modificando estas diapositivas y creí conveniente colocarle unos modelos de cómo el hombre trata de explicar el proceso de la replicación. Mira, ojo al detalle. Ahora, punto dos. Cuando la célula decide o le toca o químicamente le avisan, porque en realidad ocurre eso, tendríamos que entrar a unos patrones de explicación muy altos y no es el momento ni el lugar. Cuando el ADN recibe esa información particular, señores, es porque la célula está en víspera de un proceso de división. Si fuera prokaryota, para el proceso de bipartición. Si fuera eukaryota, para la mitosis o meiosis. Lo cual no quita que ya sigan sucediendo en simultáneo los pasos que a continuación vamos a comentar. Como el que estamos colocando en este instante. La transcripción. Transcribir quiere decir es pasar una información de un lugar a otro. ¿Me entiendes? Entonces, esa información contenida, contenida en lo que viene a ser, escúchame, el amigo llamado Gen. El amigo llamado Gen, escuchan. Se va a formar más tarde lo que llama el hombre, el ARN. Lo que llama el hombre, el ARN. ¿Sí? Y el alumno, pues, que cree, que sabe, conoce, se adelanta a los hechos, ¿no? Piensa que solamente es el mensajero y no es así. Aquí se van a fabricar, se van a sintetizar, se van a producir tres moléculas. El futuro mensajero, el amigo ribosoma, o ribosomal, por si acaso, ribosómico y el señor transferente. Y el mensajero no se forma como ustedes piensan que es. Es decir, que la agraria cuente su biología a media caña, como se habla, no creas que es así la cosa. Te lo digo por tu bien. Con ningún ánimo de crear conflicto. ¿Sí? Porque hay gente así descabellada que piensa que uno actúa de esa manera. De ninguna forma. De ninguna forma. ¿Sí? Aprendí de unos capacitadores hace años atrás, lo que se llama, señores, pensamiento lateral. ¿Qué es eso, por lo que dice? Mientras el común de la gente piensa las cosas de una manera, la gente con una capacidad distinta cerebral lo piensa de otra. Te pongo un ejemplo rapidísimo, nada más, rapidísimo, nada más. Una persona está parada en el décimo piso de un edificio y salta. ¿Qué le sucede a la persona? El que menos diría, profe, se va a matar. Profe, nada más, ya. Al saltar la persona no le sucede nada. Ah, ya. Entonces, arriba o abajo le van a esperar de repente con algo que lo soporte, lo sostenga. O cayó en el agua una piscina. ¿No? Y así me van a inventar un montón de cosas más. Es lógico pensar eso. Yo no te digo que no. Pero, ¿por qué pensar que la persona necesariamente saltó al vacío? ¿Y por qué no pensar que tal vez estuvo parado en el borde de una ventana y saltó al interior del departamento? ¿Por qué al vacío? ¿Entiendes? Pensar distinto a lo demás. Ese es pensamiento lateral. Un ejemplo para que aprenda. Entonces, ya se ha transcrito el ARN y luego, señores, ese amiguito llamado mensajero va llevando una secuencia de bases especiales que se va a llamar los codones. Y cada tres bases nitrogenadas están especificando a un aminoácido en particular que debe ser colocado a lo largo de la futura molécula proteica. Eso lo va a hacer una máquina lectora carente de membrana llamado el ribosoma. Pero para esto se necesita que un compañero o muchos compañeros llamados ARN transferencia porten el aminoácido y lo vayan colocando de acuerdo a lo que su anticodón de transferencia coincida con cada uno de los codones. Y de esta forma se va armando, señores, la molécula. A eso le llamamos, jovencito, traducción. Lo que está pintado de un verde bajito, replicación, transcripción y traducción, es lo que se anuncia arriba en el título. Toma de la biología molecular. Y repito, esto data de los 40 del siglo pasado. Pero en los últimos 30, 40 años, reciente, el hombre ha encontrado cositas un poquito distintas a estas que se planteaban. Lo que algún día se dijo, esto lo realizan todas las células de la bacteria hasta el hombre, con pequeñas modificaciones o variantes. Perfecto, muy bien. Y con el tiempo fueron apareciendo otros descubrimientos como el que aquí te menciono, los famosos priones. Los priones son, en realidad, unas proteínas que tienen una capacidad muy particular de convertir su condición mala de ellas, a unas proteínas, vamos a llamarles buenas, en malas también. Como que las contagian, como las que las infectan. A partir de eso, a partir de eso, existen dos variantes de pensamiento. Mira, mira, qué locua, qué locua. Hay un grupo de colegas científicos que aducen que esos priones son proteínas que actúan de manera sola, capaces de poder inducir un cambio transformacional a las proteínas buenas. Pero un segundo grupo de científicos piensan que estos priones, estas proteínas mutantes, no actúan solas, sino actúan con un tipo de ácido nucleico que presumen que debe ser algo a ADN. Porque estos priones tienen la capacidad de poderse replicar como si fuera un ADN. ¿Te das cuenta? ¡Priones! ¡Vacas locas! ¡Ese es para porreteo barato! Mira, ¿cuántas cosas hay escondidas detrás de cada uno de ellos? ¿Te das cuenta? Listo. Otra. Existen, señores, no digamos entidades, porque la palabra entidad implica un ser, ¿no? Existen organizaciones supramoleculares que van a contener un material genético llamado ARN. ARN, recuerde usted que me estoy refiriendo a los virus. Cuidado que existen virus de ARN con una cadena o ARN, no, con dos cadenas, en el caso de los virus. Por favor, por favor. ¿Sí? Listo. Lo que sucede es algo extraño. El hombre encontró que estos señores virus hacen un proceso contrario al común de las células normales. En el caso de que un ADN se convierta más tarde en un ARN. No, ellos lo hacen al revés. Este ARN que llevan ellos, escúchame, ¿sí? También van a tener la oportunidad de convertirse en su ADN de ellos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Del ARN viral que llevan, lo van a convertir a ADN viral en su víctima, en su huésped. Y como es un paso contrario a la transcripción, de ahí que el hombre llama, jovencitos, retrotranscripción. O también le llama transcripción reverso. Y trabaja para estos fines una molécula especial llamada la retrotranscriptase. ¿Sí? Entonces, note usted ahora de un fondo verde más oscurito. Donde dice priones, retrovirus, transcripción. Ya son cositas que el hombre ha encontrado posteriormente al planteamiento del dogma. ¿Vistó? Ojo al detalle. Y entonces hay cosas nuevas que ir aprendiendo en el camino. Chequee usted aquí, por favor, en prokaryotas, jovencito, si partimos de que le hemos dado 1, 2 y 3 como denominaciones. Considere usted que las prokaryotas no presentan núcleo. Es un citoplasma donde tiene suspendido todos sus componentes, inclusive su ADN y ARN ribosoma. Entonces, dado que no presentan núcleo, los tres pasos arriba mencionados suceden a nivel del citoplasma. Hablo con inteligentes. Ahora, mire usted los eucariotas. Señores, aquí hay que poner un poquito de énfasis. En el caso de los eucariotas lógico, tácito, sobreentendido, ellos ya tienen por evolución una membrana que protege a su material genético, llamado la carioteca. Y todo lo que está formado dentro, incluyendo la membrana por fuera, todo viene a ser la estructura denominada núcleo. Entonces, hay dos regiones marcadas. El citoplasma y el núcleo. ¿De acuerdo? Pues en el núcleo va a ocurrir el paso 1 y 2, la replicación y la transcripción. Y cuando ya se han formado esos ARN en el núcleo, solamente un tipo se queda a ver, a ver, a ver. No, 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 mentira. Con la salida del citoplasma. El ribosomal, escondido lógicamente en la subunidad ribosómica, que transferencia, estará listo para coger aminoácidos. Y el amigo mensajero llevando la secuencia de codones para su posterior lectura. Y eso va a ocurrir en el citoplasma, el paso número 3, llamado traducción. ¿Listo? Ahora, quiero que vea este detalle que le he colocado, para que tengas una visión más grande de lo que te estoy diciendo. ¿Sí? A veces de repente al alumno o el profe le cuenta de manera muy sucinta, muy breve, muy escasa. Y no profundiza el tema, o no le da más luces al alumno. Se forman las proteínas. Ya, listo. Pero, señores, recordad que las proteínas son las de las moléculas que tienen una diversidad funcional muy extensa. Su amplio espectro de trabajo de la proteína es muy, 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 muy grande. Tanto así, señores, tanto así, que hace pocos años atrás el hombre se ha metido con zapatos y todo. Hacer una investigación, papá, tan grande o mejor, quizás, o igual, que el proyecto Genoma Humano. Jorge, yo escucho, eh, eh, son ceras. Señores, estoy hablando del proteoma humano. ¿Qué es eso, Luis? Ciencia, papá, ciencia, ciencia. Para gente pensante. Mira, el proteoma humano viene a hacer un trabajo, o se está realizando este trabajo, donde el hombre pretende, de una vez por todas, encontrar todas las proteínas que fabrica la célula en tal o cual situación. ¿Qué profesor no se sabe eso? No se conoce, señores, en realidad es, no se conoce. Imagínense. Hoy conocemos cuántos genes tiene el ADN humano. Hoy conocemos dónde está ubicado cada gen. Hoy conocemos qué cosa hace cada tipo de gen. ¿Sí? Pero el hombre no sabe cuántas proteínas realmente fabrican y qué proteínas fabrican la célula y bajo qué condición lo fabrican. ¿Qué? Sí, señores. Sí, señores. Imagínate, papá. Imagínate. Pues aquí en el último cuadro dicen, los genes no solo codifican proteínas. Ahí hemos colocado unas barritas de colores, que supuestamente son diferentes tipos de gen por el color. Y mira la flecha debajo. Dice que en algunos casos va a formar ARN de tipo ribosomal. ¿Sí? O va a formar transferencias. O de repente va a formar por acá las pequeñas nucleares, que no se hablen agraria. Existen esas moléculas pequeñas nucleares. Mira, ven, por acá aparece otra que dice las ribosimas. Y algunos colegas se niegan a esa molécula. Esos señores datan de hace mucho tiempo. Discutía esto con otros compañeros en nuestra institución. Y me decían, no, que eso no existe, que estás inventando solteras. Bueno, dije, el tiempo me va a dar razón. Le dije. Y hace mucho tiempo ya eso figura. ¿Qué son los ribosimas? Los ribosimas vienen a ser ARN catalítico. En otras palabras, un ARN que se comporta como una enzima. Y tanto así, que los libros de biología más contemporáneos te hablan que los intrones son un tipo de ribosima. Te hablan que de repente por aquí los RNP, ¿qué es eso, Luis? Los ribonucleoproteínas de corte y empalme. ¿Sí? Son ribosimas. La peptidina transferasa que va a favorecer la unión de los aminoácidos en el ribosoma. Es una ribosima. ¿Te das cuenta? Y por ahí, mira, pues, lógicamente el amigo mensajero que se convertirá más tarde en una proteína. Y mira que no te hablan por acá de las funciones. ¿Sí? Porque sería mucho más larga esta lista. Mucho más larga esta lista. Entonces, el tema da para bastante, señor. Sigamos jugando. Quiero que vean cómo se inicia el proceso de la replicación en una procariota y en una eucariota. Número uno. Recuerda que el ADN procarioto es circular de dos cadenas. Recuerda que el ADN eucarioto es lineal de dos cadenas. ¿Listo? El hombre ha hecho estos estudios. Escúchame. Inicialmente en procariotas, en bacterias. Y de ahí lo extrapola, de ahí lo lleva al caso del ADN. Que le cuenten a la luna, en la pre, en otra academia de repente. ¿Sí? Que le expliquen a través de una cadena lineal. El alumno que va a aprender realmente dice, ah, entonces esto sucede en el ADN eucariótico. No, lo cuentan en un eucariótico para que sea más sencilla la explicación. Pero todos los trabajos se hicieron en procariota de bacterias. ¿Qué es lo que estás escuchando? Mira cómo van a ver puntos especiales, llamados muchas veces el sitio ORI, ORI, ORI. ¿Por qué, Luis? Debido a la palabra origen. Si tú, mírame, te das cuenta, origen, punto de partida, inicio. ¿Sí? ¿Sí? Señores, se repite el sufijo GEN. Y lo que se quiere es que a partir de un GEN se forme una molécula complementaria. Entonces, había cierta redundancia cuando dice, origen del GEN. Entonces, mis colegas han hecho sapos. Han borrado la palabra GEN de la palabra origen. Y te queda el sitio ORI, por sitio de origen. Ah, ya, ya entendí la figura. Este sitio ORI, en el caso de las procariotas, es solamente uno. Uno. Y se empiezan a abrir las moléculitas, las cadenas, en ambos sentidos. De esta manera que se empieza a formar por acá una burbuja de replicación. En cambio, en la eucariota, el hombre ha detectado que a lo largo del ADN, tranquilamente se van a formar varias burbujas de replicación. O lo que también llama el hombre, los replicones. A las unidades que se van a abrir para que se forme el nuevo ADN. ¿De acuerdo? Ojo al detalle. ¿Qué más lo hice? ¿Cuál es el objetivo de que la molécula se pueda dividir, duplicar o replicar? Acá le estoy planteando a usted la idea. Si aquí tenemos un ADN eucarioto de doble cadena, que le pertenece, pues, al núcleo de una célula. Entonces, esa célula vamos a considerar la célula madre. Y el ADN que porta, su ADN madre. A lo largo de los minutos u horas, mira cómo el ADN va abriendo sus cadenas. Se van sintetizando nuevas. Y al final de cuentas, mira cómo cada cadena azul va llevando una naranja complementaria. Regreso. Mira cómo el ADN madre es una sola molécula de dos cadenas. Retorna. Y ahora hay dos moléculas y cada una de doble cadena. Por lo tanto, ¿por qué se ha formado una molécula nueva? Teniendo también de por medio una cadena de la madre. Es que cada ADN pasará a una nueva célula. ¿Me entiendes? Graba en tu cabeza eso. ¿Para qué la célula replica su ADN? Porque lo tiene que repartir a sus futuras células hijas. Hay un por qué. Hay un por qué. Y ahora, terminé de contarte esta introducción. Y el que me lo está pensando, tiene que empezar la célula a duplicar ADN para dividirse. No es así. No. No es así. Sí, sí me han contado. Te han engañado. Así no es. Vamos a la acción enzimática. Ya tenemos idea, muchos de ustedes, sí, donde el ADN al estar trenzado, al tener una doble trenza, una doble hélice, primero hay que abrir a la molécula para poder hacer la bendita replicación. Pero jóvenes, muchos de los aquí presentes, de repente, Dios quiera, van a ser futuros científicos del agrario. Y de repente, quizás van a leer libros más sofisticados y van a encontrar, señores, información recontra alucinante. Existen autores de estos temas que dicen que primero se desenrolla la molécula del ADN por la topoisomerasa y que después se actúa la helicasa rompiendo puentes de hidrógeno. Cuando busques nueva información en otros libros, vas a encontrar que otros colegas científicos lo dicen al revés. ¿Qué? Y lo sustentan todavía. Dicen, primero el ADN tiene que romper sus puentes internos de hidrógeno para que de esta manera se aligere la torsión. Y recién el amigo topoisomerasa empieza el desenrollo. Amigo, lo segundo también tiene mucho sentido. Lo segundo también tiene mucho sentido. Cuidado, hay dos posiciones al respecto. ¿Quién trabaja primero? La topoisomerasa o la helicasa. Es igual que en fotosíntesis. ¿Sí? Todo el mundo dice, los fotosistemas uno y dos se activan y después te entra el agua. Un momentito, no es así como se habla. Así te lo han contado, que es muy diferente. Oh my God. Entonces, ten cuidado con esto, dije. Tien cuidado con esto. Profe, ¿qué cosa dice la agraria? Ah, la agraria dice que empieza con topoisomerasa. Conocemos el ADN que está aquí colocado, de doble cadena, repito. Y contarte un poco más allá. La topoisomerasa no solamente desenrolla. Mira cómo también está dando ciertos cortes. ¿Por qué, Luisa? Al cortar la moléculita, distiende más rápido a las cadenas. Y en ese corte luego lo va a empalmar. Conclusión. El amigo topoisomerasa en realidad hace tres cosas. Desenrolla, corta y une a la molécula del ADN. Y contarte que existen tipos de topoisomerasa. No te olvides. ¿Por qué topo? Topo, recuerda, significa lugar, sitio. Ojo. En un determinado punto empezará ese proceso. ¿Quién es la señora helicasa? La helicasa viene a ser esta moléculita representada de color mostaza oscuro o mostaza quemado. Y que ella se va a encargar de emplear poca energía. ¿Qué? Escucha, pues. Poca energía en romper los puentes de hidrógeno. Recuerda, señores, que para sintetizar se necesita energía y para romper también. Entonces, en este caso, mira, la helicasa tendrá ese fin. Ahora, si te pones a pensar en tu química. Tú sabes que existen enlaces fuertes y enlaces débiles. Y precisamente los puentes de hidrógeno son enlaces de tipo débiles. Por lo tanto, no van a requerir mucha energía para romper dichos puentes. Eso hace que mira, ve la cadena del ADN. Mira, mira, mira cómo una cadena se va separando de la otra. Y como ya su naturaleza es que el ADN esté plegado, entonces mi cabecita dice, se van a volver a enrollar. Se van a volver a enrollar. ¿De acuerdo? Ojo al detalle. Pero en este caso, escúchame lo que va a suceder. Para evitar que se vuelvan a enrollar, papá Dios colocó a otras moleculitas llamadas las SSB. Algunos le llaman SBS. La misma soncera. Estas moleculitas que están colocadas acá de color turquesa como unas cápsulas. Ellas se van a encargar de retirar las cadenas para que me puedas entender y evitar que se puedan enrollar nuevamente. Entonces, estas moleculitas estabilizadoras, mira, ve cómo ayudan a que el ADN no vuelva a su estado natural enrollado. Mientras, este amigo que está acá de azul eléctrico, la topo isomerasa, sigue por acá su proceso, mira, ve, de desenrollo. ¿De acuerdo? Muy bien. Solapa, ya te conté tres cosas, tres moléculas. Vamos a otras, señores. Mire, por favor. ¿Cómo? Si vamos a replicar ADN, ADDDDN, van a trabajar también aquí moléculas ARRRRN. Cuidado que te puedes confundir, cuidado que te puedes confundir. Y me estoy refiriendo, chico, al ARN primasa. Esta moleculita, esta enzima, es la responsable de fabricar y ubicar, ¿sí? De producir y colocar a las chicas llamadas los ARN cebadores. O también llamadas las moléculas marcadores. ¿Sí? Por ahí le llaman a algunos los primas. ¿Sí? Ojo al detalle. Entonces, ¿quiénes van a ser los cebadores? Van a ser los que van a marcar el camino por donde se van a ir conduciendo, formando las nuevas cadenas del ADN. Muy bien. Entonces, por acá está la chica llamada ARN primasa. ¿Qué dice? Añade cebadores. Marcadores. Cuando ya ha colocado, mira, 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 ya ha colocado por aquí un marcador de color mostacita. Este viene a ser el amigo llamado cebador. Luis, y acá este compadre de naranjita, ese es el amigo primasa. Y vas a ver cómo después la bolita que estoy marcando como a las tres, que va a ser la polimerasa 3, mira cómo va añadiendo, 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 añadiendo nuevos nucleotidos para que se vaya sintetizando la cadena nueva del ADN. Pero, por favor, siempre ten en cuenta la dirección de las cadenas. Siempre va a ser en el sentido 5'3' y la otra invertida correrá igual. Pues entonces mi cabeza razona que sus complementarios correrán también en sentido contrario. Yo te dije ayer, yo te dije ayer, pon tu codo o tu brazo frente a ti en forma de L, de tal manera que tu palma derecha mira a tu lado izquierdo. Ya, Luis, perfecto. ¿Qué cosa era tu codo, recuerdas? 5' que son tus dedos, 3' perfecto. Ya. Si es así, ahora ponga en el sentido contrario tu brazo izquierdo. Ya lo puse, perfecto. ¿Qué es tu codo izquierdo? 5' y tus dedos, 3'. Ya. Ahora enróllalos tus brazos. Ya lo enrollé. ¿Qué es eso? Tu ADN. ¡Oy, qué loco! Luyo. Entonces, señores, cuando se abren las cadenas, abre tu brazo lentamente. Ya, Luis, se abren las cadenas. Entonces, cada cadena separada, amiguito, las cadenas que se vayan a formar de las separadas van a correr en sentido contrario a la cadena original. Si tu brazo izquierdo iba a tu codo izquierdo con tu mano izquierda a tu lado derecho, la cadena que se forme va a ir en sentido contrario. Igual, tu brazo derecho está con tu dedo terminado a tu lado izquierdo. La cadena que se forme a partir de tu brazo derecho correrá hacia tu codo y siempre del 5' a 3'. Yo no veo la dificultad por ningún lado. ¿Quién es la señora ADN polimerasa 3? Esta señora se va a encargar de ir añadiendo, llevando, colocando, fabricando, si se quiere, poco a poco, al nuevo ADN de cada una de las cadenas separadas. La ADN polimerasa tipo 3. ¿Qué añade? Mira, mira, dice acá, nucleótidos trifosfatados de ADN. Maneja, maneja términos. Nucleótidos trifosfatados de ADN. ¿Como cuál, Luis? Como la chica ATP, GTP, TTP y CTP. ¿Sí? Si vamos a fabricar ADN, entonces, obvio, tácito, aquí no participa uracilo, pues, hijo. ¿Sí? Aquí no participa uracilo. Por favor. Por favor. Entonces, eso que te estoy comentando está por aquí. Ve de tu lado derecho, vamos a ir hacia el lado izquierdo. Vente como a las 3. Mira cómo esta flecha que está en giro, hace las veces la topoisomerasa. ¿Qué está haciendo bebé? Está desenrollando a la molécula del ADN. Esto que aparece por acá en forma de una semilla, tiene la helicasa. ¿Qué está haciendo? Rompiendo puentes de hidrógeno. Sin ninguna, mucho, con poco esfuerzo. ¿Qué va a hacer ahora la chiquita que está a su lado? Mira que dice la primasa. ¿Qué está haciendo? Haciendo primers. Oye, cebadores. Está colocando los cebadores. ¿Cuáles son estos que están de verde? Mira, 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 mira acá. Acá tengo de primer momento un par de cebadores. Dos verdes. Y arriba, Luis, mira acá al extremo. Ajá. ¿Captaste? Ya. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí te he contado la parte de arriba. Ahora viene la parte de abajo, la polimerasa. Esto que parece unas pastillas de color rosado bajito, hace a veces la polimerasa 3. Si tú eres astuto, mira el sentido de la cadena roja. Mira el sentido de la cadena roja. Mira cómo está marcando hacia tu lado derecho. Y si tú eres mosca, mira la celeste que está arriba. ¿En qué termina? En 3. Entonces quiere decir que esta cadena, ¿con quién empezó? Con 5. ¿Hacia dónde se fue? A 3. Pero la cadena que se forma a partir de esa turquesa, mira señor, va a correr de la idea o de la dirección del 5 prima hacia el 3 prima. Igual aquí debajo han colocado los cebadores salteados. Y mira cómo la polimerasa 3 va formando en sentido contrario de 5 a 3. Porque la cadena de abajo iba de 5 a 3, pero en sentido contrario. Si estás concentrado, estás entendiendo. Si estás distraído o si hay otra cosa distinta, estás más perdido que zapatillas en procesión. Entonces esa es la chamba, amiguito, que hace la polimerasa 3. Pero la cosa no queda ahí. ¿Por qué? Joven, hago una pregunta para todos en este momento. ¿De cuántas moléculas distintas está formada una molécula de ATP? ¿De cuántas moléculas distintas está formada una molécula de ATP? Sí, Irani, también hay un concepto como usted plantea por acá. Sí, también hay quienes hablan que están fusionadas las moléculas. Otros dicen que no, que están separadas. Hay planteamientos. Repito, ¿de cuántas moléculas distintas está formado un ATP? Acá hay una respuesta. ¿De 4? No. ¿De 2? Tampoco. De 3, profe. La base intrigenada, la desoxirribosa y el fosfato. Te aplaudo, te aplaudo. Son tres tipos diferentes de moléculas. Ahora, la pregunta es distinta. ¿De cuántas moléculas está formada el ATP? Sí. Es una pregunta diferente, ¿eh? ¿No he dicho de cuántas moléculas? Claro, de 5. Yo quisiera que en tu manito, imaginariamente, cierras tu pulgar con tu índice formando como un círculo. ¿Qué tienes afuera? Tres deditos. Perfecto. Escúchame este juego. Mira, didáctica del huyo, didáctica del huyo. Entonces, en tu mano estás representando, hijo, un ATP, un GTP. ¿Qué? Sí, señor. ¿Sabes por qué te digo, hijo? ¿Sabes por qué te digo? Porque tu pulgar va a ser la base nitrogenada, tu dedo índice va a ser, escúchame, el azúcar pentosa. Y como el joven lo acaba de decir, lo felicito. Esa azúcar tranquilamente puede ser ribosa o desoxirribosa. El vaporretero dice que es ribosa y está mal. Mira, a ver, si estamos hablando de formar ADN, ADN, entonces, señores, tiene que trabajar el azúcar desoxirribosa. Entonces, el ATP, el GTP, el TTP y el CTP, por lógica, no va a llevar ribosa, sino desoxirribosa. Pues, señores, Luis, y mis tres dedos separados, nene, cada dedo separado viene a ser un grupo fosfato. Y entre cada dedo separado hay un enlace llamado anidrido fosfato. Pues, precisamente, en esos enlaces, ahí se guarda temporalmente energía. Luis, ¿por qué me ha dicho esto? Porque cuando la señora polimerasa 3 lleve a estas moléculas a los puntos para su unión, hijo, esos enlaces se rompen. ¿Qué guardaban? Y energía, la energía se va a entregar para lo que queda de tu mano, se pegue y se vaya formando la cadena. Ay, Dios, Luis, ¿qué hacía la vaina? La marco. Mira, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Ya cuento? Una cosa es con cajón, otra cosa es con guitarra. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está el por qué papá Dios escogió ATP, CTP, GTP y TTP para formar el ADN. Porque son moléculas que momentáneamente llevan energía y cuando se rompan dichos enlaces que unen los fosfatos, se entrega la energía y lo que queda de la molécula se va colocando para armar el nuevo ADN. ¿Qué locaso, sí o no? ¿Qué locaso es esto, tío? Aquí no hay nada de soncera que ella era así, ella no era así, soncera y medio. Listo. A ver por aquí. Ok, bien, Angelita. Bien, Daniela. Listo el pollo. Ahora, voy a aprovechar este pánico de este gráfico que está aquí. Si la luna es mosca, me va a decir, Luis, ¿y por qué y arribita la cadena roja está, mira, de completita, 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 completita? Luis, ¿y por qué la cadena de abajo está partida la roja en pedacitos? Ah, qué observador eres, qué observador eres. Joven, lo que sucede es esto. Que la ciencia ha determinado que una de las cadenas nuevas, me refiero a las rojas, debe de correr de manera continua, ya te dije el nombre, y la otra por fragmento es llamado de manera discontinua. Pero, ¿por qué no puede correr igual? Escúchame, pues. El hombre dice que la velocidad de desenrollamiento y formación debe tener un pequeño alto, de tal manera que una cadena se anticipe a la otra. Porque si las dos corrieran en direcciones opuestas y a la misma velocidad, entonces habría una confluencia, habría un tránsito de moléculas, y eso no sucede y no puede darse así. No se formarían las cadenas nuevas. Por lo tanto, le deben dar unas milésimas de segundo para que una molécula avance más rápido que la otra y así haya descongestión. Es como de repente quizás en una calle congestionada. Todos quieren pasar a la vez y todos se cierran el paso. Pero si llega alguien inteligente o un señor policía, y para un ratito la gente, y empieza a hacer pasar una tanda de autos para este grupo y ahora al otro, se va descongestionando poco a poco. Esperamos un instante, por favor. Esperamos un instante, por favor. Ya, listo. Lo corté un instante porque hay bulla acá en mi barrio y todo se filtra. Todo se filtra. Se cae algo al toque, capta la bulla. Entonces, ahí está el porqué. Un jovencito llamado Jiro Okazaki, se percató que habían fragmentos del ADN de una de las cadenas. Y cuando él demostró que existían estos fragmentos separados por los llamados cebadores, en honor a él, le pusieron los fragmentos de Okazaki. Y si alguien por ahí te pregunta qué son los fragmentos de Okazaki, que está aquí, mira, como a las seis, los fragmentos de Okazaki, los rojitos. ¿Sí? Vienen a ser, señores, segmentos de ADN de la síntesis discontinua. Son segmentos de ADN de la cadena retrasada o de la cadena atrasada. Ten cuidado, bebé. ¿Listo? Ojo al detalle. Ojo al detalle. Muy bien. Dicho esto, ya puedo pasar, jovencito, a otra cosa. Ajá. Quiero que veas de este lado, de tu mano izquierda, mira cómo estamos colocando un ADN lineal, si se quiere. Entonces mi cabeza dice, el ejemplo está siendo representado en una eucariota. Quiero que veas, mira cómo se están separando primero las mamás. Las que están de fondo claro, mira, mira, mira cómo se separa una cadena de la otra. ¿Quién chambeó? La topoisomerasa. ¿Quién rompió enlaces? La tiel y caza. ¿Quién puso la estabilización? Los SSB. ¿Captaste? ¿Quién empezó a formar las cadenas rojas? La polimerasa 3. ¿Qué fue llevando? Nucleoteo trifosfatado de ADN. Hasta ahí todo perfecto. Y si tú eres mosca, mira cómo en el extremo, en el extremo, señores, de tu lado izquierdo, cómo la cadena clara está terminando en 3'. Quiere decir que la señora arrancó en 5. Y mira su hermana del costado. ¿En qué está empezando? En 5. Entonces quiere decir que va a terminar en qué? En 3. ¿Captaste? Espero que sí. ¿Por qué te explico esto? Para que notes cómo se van a formar las cadenas en sentido contrario al molde. Si la clara que estoy marcando aquí con el puntero está más clara, ¿me entiendes? Mira cómo la que se va a formar la roja va de 5 a 3. Va de 5 a 3. Ahora mira esta de acá. Te quedó la duda. Acá está ya tu resultado. Mira cómo vaya. ¿De cuánto? De 5 a 3. Perfecto. Entonces la nueva va en sentido de 5 a 3. Al revés nada más. Por eso le llaman a esta la síntesis continua y acá le llaman a esta la síntesis discontinua. Una pregunta tonta. Aunque está la palabra allá. ¿Qué vienen a ciertos pedacitos cortos de flechas rojas? Los fragmentos de Ocasal. Los fragmentos de Ocasal. ¿De acuerdo? Luis, pero... Los cebadores, acá no han dibujado a los cebadores porque se sospecha que el alumno ya se ha dado cuenta que al no estar presentes han sido retirados. Entonces ahí trabaja otra polimerasa. Tiene que retirar a los cebadores para que luego estos fragmentos de Ocasal que se puedan unir. ¿Y quién trabaja ahí? Obvio, ahí trabaja la molécula llamado ADN ligasa. Ahí trabaja la molécula llamado ADN ligasa. Al unir esta señorita, mi lógica me dice, mi lógica me dice, si la idea es formar una molécula nueva, entonces a toda molécula nueva hay que utilizar energía y precisamente esa ADN ligasa invertirá cada energía para que se unan estos copiacitos. Y formarse la cadena definitivos. Ahora, si tú te das cuenta, ya acabó la función. Entonces, esta cadena clara con esta roja se superenrolla. Y esta cadena roja con esta clara también se superenrolla. Moraleja, ¿cuántas moléculas hay? Dos. Exactamente. ¿Por qué te he colocado esta imagen que está a tu lado derecho? Para que el alumno tenga la idea de un concepto mayor más allá de lo que da la pre u otra academia. Hay planteamientos que te explican así todo lo dicho. La teoría semiconservativa, la teoría conservativa y la teoría dispersiva. Ahora, escúchame por favor, son formas de explicar cómo ocurre este fenómeno molecularmente. Ya no con detalles, sino con resultados. Si esto que estoy marcando con el puntero viene a ser, escúchame, el ADN madre de una célula. Mira, 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 cómo separarse las cadenas azules que se formó a cada una de ellas. La roja, entonces aquí está. ¿Te das cuenta, bebé? Aquí está. Y como cada una de las resultantes lleva una cadena de la mamá, cada una de las resultantes lleva una cadena de la mamá, entonces como es mitad, mitad, sube, 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 le llaman la propiedad semiconservativa. ¿Estamos? Perfecto. Una segunda propuesta es esta. Observa, hijo, la conservativa. Aquí está la mamá con su doble cadena azul. Algunos piensan o creen que esto sucede así. Al separarse las dos cadenas madres, se forman las dos cadenas rojas, una a cada azul, una a cada azul. Esas dos rojas se unen, se pliegan y las dos azules originales lo hacen también. Al final de cuentas quedan dos moléculas, la madre y su hija independizadas. A eso le llama el hombre la teoría conservativa. Luis y la dispersiva, bebé, observa. Aquí tengo el ADN madre, por así decirlo, y cuando se van abriendo las cadenas, ¿qué se van a formar? Las cadenas rojas, ¿sí o no? Perfecto. Pero el hombre dicen, algunos proponen, no es que sea así, proponen, plantean, sugieren, alucinan, que esas rojas y las azules, al final de cuentas, mira como que si hubieran cortes entre la madre y la nueva, la madre y la nueva, al final de cuentas, cuando termine la función, mira como cada molécula lleva mamá, hija, mamá, hija, mamá, hija, mamá. Al final de cuentas, hay dos moléculas y cada una con doble cadena. Son planteamientos para explicar cómo sucede la duplicación. Planteamientos, no que ocurra así. Ahora me dirás, Luis, ¿y cuál es más confiable? La ciencia apunta, ¿sí? Por la teoría semiconservativa, la que te acabo de explicar paso a paso. ¿Por qué te cuento esto? Porque la gente no entiende, ¿no? Que las universidades siempre van a colocar algunas preguntitas en sus temas, en sus cursos, con la intención de que no hagan el puntaje total del examen o del bloque. Permíteme que te aburra con esto. Trabajé en la pre-agraria ocho años y mis jefes ocasionales de sección, una de ellas me dijo, o nos dijo al grupo de profesores en una reunión, así nos dijo ahora señora, he formado parte de dos comités ejecutivos de admisión del agraria. Y uno de los puntos que se planteaban era, a la hora de elaborar las preguntas, es que se formule una pregunta de tal manera que el alumno no lo haga. Con la intención de que no saque 20 en esos bloques, que no saque 20, ¿sí? Porque supuestamente ellos decían, ¿qué pasa si de repente un alumno recontra estudioso muy chancón, se dedica a estudiar, no escucha reggaetón, ¿sí? Se pasea con la prueba, 20, 20, 20, 20, 20, la gente que va a decir acá, ya al examen del agraria es piche, ¿sí o no? Te das cuenta. Entonces, con esa intención colocan así. Y si no, te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Sin ánimo de comparación, sin ánimo de comparación. Mira cómo San Marcos son 19 cursos, postulan 40 mil personas a la miércoles, ¿no? 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 Y la mayoría son gente que cuenta chancona. Vagos, vagos, vagos hay en todos lados, ¿sí o no? Sí, la mayoría, la mayoría son chancones porque sabe que van a una universidad muy competitiva. Y tienen que ganarse una vacante. Y tienen que estudiar 19 cursos, matarse día y noche. Y son temas más profundos, con el respeto del caso. ¿Te das cuenta, hijo? Y si son gente chancona, la mayoría, no todos. Entonces, ¿por qué los superchancones no sacan el puntaje máximo de la San Marcos? ¿Por qué no llegan al puntaje máximo? ¿Por qué no llegan al puntaje máximo? Elemental, pues, Watson. Preguntas, trancas, que el alumno común y silvestre no lo pueda resolver. Ya entendí la jugada, Luis. Claro, pues, papá. Y Agraria se lo ha demostrado más de una vez. ¿Sí? Chequea el libro de la pre-agraria. Vete a la parte de ecología y vas a encontrar ciclo del carbono y ciclo del agua, me parece. Hasta el nitrógeno, creo. Más no. Más no cuenta. Más no cuenta Agraria. Y en un examen de admisión hará más o menos cuatro o cinco años, si es que no me equivoco. Agraria clavó una pregunta sobre el ciclo del azufre. Sobre el ciclo del azufre. ¿Qué me dices, hijo? Hace más o menos un par de años, Agraria clavó una pregunta en admisión relativo a hormonas vegetales y tenían que ver con el ácido abscísico. Y cuando uno pretende hacer un poquito más allá, el alumno flojo dice, eso no viene, eso no viene. Da ganas de corretirlo con un palo, por Dios. Entonces, en vez de agradecer, decirle, escúchate, profe, busca mi mejoría y dame un plus porque de repente eso puede venir en admisión. Y si viene yo me paseo con esa pregunta y por esta pregunta yo puedo ingresar. Pensamiento lateral, pensamiento lateral, pensamiento lateral. ¿Por qué te cuento todo este rollo? Porque fíjate de repente quizás en tu biblioteca, tal vez tienes tus prospectos antiguos de la Universidad Agraria, ahí tienes en tu biblioteca tal vez cuatro o cinco prospectos, señores. Y fíjate el examen interno, el examen interno que plantea, o prueba de ensayo en todo caso, la misma universidad y hay una pregunta de este tipo. Escucha, 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 escucha. Dice, durante la replicación del ADN, las moléculas resultantes son portadoras de un segmento de la madre, hija, madre, hija. Una cosa así decía la pregunta del examen de ensayo de la universidad. ¿A qué teoría se refiere? Oye, amigo, eso no figura en el prospecto de la Universidad Agraria y tampoco figura como tema de desarrollo en la preagra. Y entonces, ¿por qué su examen de ensayo venía esa pregunta? Observa aquí esta figurita. A ver, a ver, a ver, a ver, voy a proceder porque quiero que veas un detalle. Caramba. Chequea por favor, chequea por favor, chequea por favor los pasos. Ahí va, paso 1. La elicasa va cortando los enlaces, la primaza va colocando, trabajan los círculos llamados polimerasa 3, la poli 1 va, mira, viendo qué cosa hay que hacer más adelante y la ligaza 1. Otra vez, ahí trabaja la chica Eli, los plomitos son las SSB, estas son las poli 3 formando los nuevos ADN, porque ya colocaron los cebadores, ahí está la primaza y al final la ligaza. ¿Te das cuenta? Espero que te pueda servir esto. Mira a ver, me parece magnífico, me parece estupendo esto. Ya con esto, si no entiendes hijo, ahí está ya. ¿Cómo se ve? ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora cambiemos a otra cosita. A ver, a la primera, al primer acierto cambio. A ver, la 1 por favor. Todas son preguntas de la pre-agraria, por si acaso, en esta ocasión. ¿Podrían, de repente, abrir su audio para que sea más rápido la cosa? ¿Acertaste, Sebas, con tu pregunta? Es la respuesta. Michelle, correcto. La 2. La 2. Suelta, suelta. Eso. No. Dedo. Y aplaudo. Aplaudo, dedo. La 3. Bien, Kevin, dedo. La 3. Es. Dedo. Ah, dedo. Muy bien. La 4. Bien, Kevin. Objetivo. Siempre hay una palabra que te induce algo. Objetivo, dice. La C. Muy bien, muy bien. Pero tu respuesta más bien para esa pregunta. ¿La C? La respuesta la C. Muy bien. Correcto. Ya. Pasamos, papá, a la síntesis de proteínas. Recuerda, por favor, que la síntesis de proteínas es la conjugación de la transcripción y la traducción. ¿De acuerdo? Por si acaso. Por si acaso. Pero puede haber un pequeño percance. ¿Por qué, Luis? Porque si nos pegamos a la letra, la palabra síntesis implica fabricar. Claro. Y la pregunta es para todos ustedes. ¿Dónde se fabrica, entre comillas, la proteína? ¿En transcripción o traducción? ¿Dónde se fabrica la proteína? ¿Ah? Traducción. Claro, papá. Claro. ¿Ves? Entonces, pues te digo, pues te digo, si uno analiza las cosas con paciencia, empieza a darse cuenta que muchas cosas que se dicen o están escritas en los libros no es más así. Es como te contaba en glucólisis. ¿No? Dicen así los libros. Dicen así. Dicen. La glucosa le entrega los protones al gliseal de hidro-3-fosfato. O perdón, o perdón. Sí, sí, sí. La glucosa le entrega para que luego se formen los NADH. Uno dice, eso no es así. Es que no es la glucosa. La glucosa hace rato que ya no existe ya. Porque pasó a glucosa 6-fosfato, a fructosa 1-fosfato, a fructosa 1-fosfato, a fructosa 1-fosfato, se partió en dos. Las dos entregaron los protones al tío NADH. ¿Y dónde es glucosa hace rato? Hace rato ya no es glucosa. Y hay libros de universidad que dicen, la glucosa le entrega los protones. Dicen, ¿qué? Digamos. Entonces, la síntesis de proteínas comprende transcripción y traducción. No te olvides, hijo, que el hecho de transcribir es formar ARN a partir de una información contenida en un gen. Por favor, por favor, dice un gen, dice un segmento, no me dice todo el ADN, por favor. ¿Entiendes? ¿Dónde sucede en pro-cariotas? Ya te he dicho, en pro va a ocurrir en citoplasma y en un ocariotas ocurre en el núcleo. Eso ya le hemos tocado. Para el que está perdido, aquí se lo presento. Mira, ve. Uno, dos y tres citoplasma. Aquí, ti, 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 ti. En pro. En cambio, en EU, uno y dos en el núcleo. Mira, aquí, ti, ti, núcleo, núcleo, núcleo. Y el número tres citoplasma. Aquí, ti, 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 ti. ¿Sí? Ahí está. Más fácil que la yaja. Entonces, señores, por aquí estamos en transcripción. Aquí está la molécula doble del ADN. ¿Sí? Ahí te lo presento, señor. El hombre ha determinado algunas posiciones del gen. Este tramo será un gen. Luis, lo que no es gen, curioso, ¿no? Lo que siendo ADN no es gen, lo que siendo ADN no es gen, no me vas a creer lo que te voy a decir. No estoy jugando, no estoy jugando, ¿ah? Eso le llama al hombre el ADN basura. ¿Qué? Así, señores. El ADN congresista le llama esto. Mirad, increíble, ¿no? ¿Qué, Luis? Lo que estás escuchando. No estoy jugando, ¿ah? Así le llama al hombre, el ADN basura. ¿Por qué, Luis? Porque no está ahí y no sirve para nada. ¿Qué? Es que no se va a transcribir nada. Solamente a partir del gen. Ah. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la secuencia de nucleótidos con una señal química que más tarde se expresará bajo la forma de una proteína. Ese gen, papi, va a tener que ser desenrollado lógicamente, pues. ¿Sí? ¿Cómo te vas a equivocar? ¿Cómo te vas a equivocar? Yo te coloqué acá una pregunta con esta finalidad. Ven para acá. ¿Recuerdas cuál fue la respuesta de la 1? Ya. Ya. A ver, mira, mira, muñeca, mira, muñecos. Si me dice que va a formar ADN, entonces, ¿quién chambea? La ADN polimerasa. Es la que va formando los nuevos pedazos. ¿Sí? Ya. ¿Cómo te vas a equivocar si yo voy por acá? Una preguntita. Si se pretende formar ARN, entonces la preguntita es, ¿qué molécula va a chambear? La ARN polimerasa, pero de tipo 2. Algunos dicen, ay, no entiendo muchas palabritas, profeta, que no, no, no entiendo. Hijo, para eso ha sido creada la UCB, la UTP. ¿Entiendes o no? Pero la gente que aspira a cosas más fuertes, eso dice, pucha, profeta, es pan comido. Me cuesta entender, profeta, pero le pones punche para entender estas cosas. Si piensas que esto es difícil, hijo, mejor dedícate a otras cosas. Porque lo que te estoy explicando es muy sencillo. ¿Qué? Hay cosas más complicadas en la universidad sobre este tema. Este es muy sencillo. Este es para que garres cancha nada más. Entonces, mira cómo se abre el gen en las dos cadenas. ¿Sí? A esta cadena crema hermosa que está aquí, de color crema, mira B, le vamos a llamar la cadena negativa. Tú sigue, mamá, tú sigue, mamá, la cadena negativa. Y a la celeste, vamos a llamarla positiva. Mira cómo la naturaleza ha tomado en cuenta a la cadena que el hombre llama negativa y la chica ARN polimerasa 2. Al igual que la ADN polimerasa 3, ellas son las que van a añadir los nucleótidos trifosfatados. Pero en este caso, jovencito, mira B, ¿qué va a añadir? Va a añadir GTP, CTP, ATP y ahora sí, entra el tío UTP. Porque hay presencia de Brasil. Hay presencia de Brasil. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Listó? Ya. Muy bien. Lo mismo, amiguito, lo mismo. Vuelve a cerrar tu pulgar con tu índice. Ya lo cerré, Luis, ya. ¿Qué has hecho? Un anillo. ¿Cuántos de los te quedan afuera? Tres. ¿Qué es eso? Fósforo, 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 fósforo. Fosfato. Ya, chévere. ¿Cuántos enlaces? Dos. Entonces, cuando la señora ARN polimerasa tipo 2 lleve al amigo GTP, a este punto, lleve al amigo CTP, lleve al amigo ATP o al amigo UTP, que se van a romper los enlaces. Que van a liberar energía. ¿Qué cosa quedó? Un nucleótido. Y se va colocando palmo a palmo a palmo en la cadena negativa de manera complementaria. Luis, se va formando un ARN. Sí, sí, sí. Se va formando un ARN. Pero, por favor, si es ARN, entonces cada uno de estos nucleótidos que estoy marcando como las 6, ¿qué lleva? Ribosa, 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 ribosa. ¿Me entendiste? Espero que sí. Espero que sí. Entonces, ahí va la chamba de la chica llamada ARN polimerasa. Ahora, Luis, ¿qué es el hongar? El hongar es crecer. Que la cadena empieza ya a tomar mayor longitud. Mira, joven, aquí está el amigo G abierto. Este celeste más claro, si se quiere, es en la cadena negativa. Vamos. Luis, ¿y quién es la bola esa grandota que es tu moradita? Bueno, ya. Que sea la chica de repente la ARN polimerasa tipo 2. Luis, ¿qué es esto? Nucleótido trifosfatado. Mira, NTP le llaman a uno. Nucleótido trifosfatado. Como van llegando con la chica llamada la ARN polimerasa y lo van colocando de manera complementaria con la cadena separada negativa. De tal manera que se va sintetizando la nueva molécula de ARN. Y el que menos dice, mensajero, mensajero, paporretero. Aquí se está formando el ARN de transcripción, el ARN mensajero y también el ARN ribosomal. Pero en algunas ocasiones de genes independientes. ¿Se da cuenta? Luis, ahí murió la flor. Aguanta, aguanta. Paragraria murió. Y tú sabes que no es así. Lo hago con el mejor ánimo. De que seas mejor. Eso que se ha formado acá, vamos a llamarle el ARN inmaduro. Ya, vamos a llamarle el ARN inmaduro. ¿Listo? Sígueme el puntero, sígueme el puntero. El ARN inmaduro. Este señor, por ahí, de repente lo van a conocer con las siglas ARN, NH. Luis, ¿y por qué NH? Nuclear heterogéneo. Nuclear heterogéneo. ¿Listo? Entonces, ese amiguito inmaduro o nuclear heterogéneo, vamos a llamarle que sea todo esto. Mira, bueno, en realidad esto fue del genio. En realidad esto fue del genio. ¿De acuerdo? Y mira cómo se ha formado por acá un transcripto primario. ¿Qué es eso Luis? El ARN inmaduro. Ya, el ARN inmaduro. Mira papá. ¿Listo? ¿Me escribió transcripción? Perfecto. El hombre ha detectado que esto que recién se ha formado tiene unas secuencias que valen la pena y que se llaman exones. Y hay unas secuencias que en realidad no ofrecen mucha información o nada y le llaman los cintrones. Lo que te dije hace un momento. El hombre dice que los cintrones, hay libros nuevos de biología, dice que los cintrones son un tipo de ribocima. De tal manera que se van a arquear como una pequeña burbuja, un pequeño ojal y cuando esto se ha recortado formándose un ojal, entonces las cadenas tiran para el centro y se van a cortar los extremos separándose los cintrones. Otro pensamiento dice que estos cintrones van a ser cortados en los extremos de él o la chica llamada. Algunos alienados dicen esplicizoma, ¿no? Y el corte splicing, babosada. Estamos en Perú. ¿Sí o no? Mira, ve, esto vienen a ser los ribonucleótidos de proteína de corte y empalme, que le llaman así los libros nuevos, los RNPSC. Entonces ya, pues, mira, ve, y lo van a cortar, ya que hay los bloques de colores. Mira cómo se ha formado. Mira, ve, ¿qué es eso? El árbol mensajero verdadero. Luis, te entendí. ¿Qué quiere decir que los cintrones reunidos van a formar, el mensajero produjo este cuadro y en este cuadro van a colocarse las bases que participan en el ARN. Mira que tiene un asilo. Y formaron este cuadrito llenándolo con la posibilidad de que cada tres bases me codificaba a un aminoácido y que había un triplete de bases que me daba el punto de partida. El AUG, así como hay un codón de inicio, así como hay un codón de inicio, sube como a la una, mira, ve, hay tres codones de terminación. Y si usted se ha percatado, mira, ve, como al costado de cada uno de ellos, a ver, tomemos el ejemplo como a las cinco, como a las cinco, mira, ve, tres, 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 mira como estos tres nucleótidos o si quiere tres bases me codifican para el aminoácido glicina. Y si el alumno es inteligente, mira cómo varía solamente la última base. ¿Te das cuenta? Entonces, prácticamente dos bases son suficientes para codificar a un aminoácido. Como que también existen un solo codón para un solo aminoácido. ¿Sí? ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto? Como también existen, nuevamente por acá, sígueme al medio. Como varios codones diferentes me pueden, mira, formar parte de un mismo aminoácido. Lo que te estoy diciendo, amigo, viene por acá, ve, el análisis de esto, ve, el análisis de esto, ve, el análisis de esto. Mira cómo acá en promedio te detallamos, te desglosamos, te desmenuzamos todo esto, ve, cuidado que el cuadro que acabas de ver tiene 64 codones en total. Según Agraaria, dice que codifica para 20 aminoácidos. Acá he colocado, existen algunos aminoácidos más, y no son 20, son mucho más que 20. ¿Sí? Un codón de inicio, ya sabes que es el auge. Hay tres codones de terminación, ya sabes que son tres. ¿Sí? Entonces, no te guíes por los números, no te guíes por los números. ¿Sí? Ya ha sido pregunta de Misiones de San Marcos. Preguntaron un día, ¿cuántos son los codones activos o traducibles en el código genético? La gente de Paporotera de San Marcos dijo, 64 son en total, uno de inicio, tres de terminación, entonces cuatro quedan de lado. 64 menos cuatro, 60. Y había respuesta a 60. Había respuesta a 60. Y ¡fuah! Marcaba la gente. 60. Salían, vino, vino, vino código, vino código. ¿Qué marcaste? 60, 60. Mongol, 61. No, 60. ¿Y por qué hasta no lo hago uno? Es que el código de inicio, ¿qué es el codón de inicio? También se contabiliza. El codón de inicio también se contabiliza. Pues estoy colocando por aquí, carambas. Estoy colocando por aquí 61 codones de lectura. Cuidadito, ¿ah? No es ambiguo porque cada codón codifica un aminoácido. ¿Sí? Voy a regresar para el que está más perdido que esa parte en procesión. Ahí está, mirad. Cada codón codifica un aminoácido. Cada codón codifica un aminoácido. Aunque no se lleva así a rajatabla. Ven acá como a las 11. O la 1, perdón. Mira, este es un codón y no codifica aminoácido. Este es un codón y no codifica aminoácido. ¡Ah! Cuidadito, cuidadito. Todo no es como se pinta. ¿Ves? Acá estamos. Mira, papá. Ojo al detalle. Y se acabe. Es ordenado. Las dos primeras bases bastan para codificar un aminoácido. Lo acabamos de chequear. Para que está flotando, para que está flotando, aquí lo voy a colocar una vez más. Cada dos bases un aminoácido. Cada dos bases un aminoácido. ¿Ves? ¿Qué valía la última? La última entonces puede ser tranquilamente imprescindible. ¡Mmm! Qué loco, ¿no? Sigo jugando. Profe, yo he estado seis veces en la pre y no dicen eso, ¿no? Bueno, pues sí. Ahí está, mira. ¿Es degenerado? ¿Más de un codón codifica para un aminoácido? Sí, 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 sí. Una vez más. ¿Más de un codón codifica para un aminoácido? Sí, es cierto. Mira, a ver. Aquí tengo dos. Más cuatro me da seis. Doctorado San Martín. Y mira cómo seis codones diferentes me codifican el mismo aminoácido. Seis codones diferentes me codifican el mismo aminoácido. ¿De acuerdo? No, sigo jugando con tu cerebro. Ahí está. Dice ahora, no es solapado. Una vez que inicia la transcripción, cada ribonucleótido forma parte de un único triplete. En otras palabras, en otras palabras, cuando ya se ha colocado un ribonucleótido, escúchame, eso va a ser para un tipo de aminoácido a futuro. Luis, ¿quiere decir que no se repita? No he dicho en ningún momento que no se repita. Ven para acá, ven para acá. Mira acá, hijo. Mira acá, hijo. Acá, bebé. Acá. Y mira los señores por acá. Nucleótido trifosfatado. Ya. No es que vaya a llegar ATP, después UTP, después CTP y así. No, 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 no. Eso no te dice que no. Pueden tranquilamente llegar tres ATPs, un GTP, dos UTPs, un ATP, tres UTPs, un GTP, seis CTPs. Y así. Cuidado, hijo. Cuidado. Recuerda que este mensajero es la base para que se vayan uniendo luego los aminoácidos en la traducción. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, mira, como estamos expulgándote ese cuadro. Aquí te he colocado, es casi universal. No me gusta engañar al alumno. ¿Sí? ¿Por qué lo es? Agraria sigue manejando que es universal. Señores, hace más de 15 años, eso ya no se habla así. Así te lo puedo demostrar con una foto, inclusive, para que lo veas. En mis libros que leo. Hace más de 15 años, eso ya no es así. Pero Agraria sigue manejando que es universal. Agraria. Que se cumple para todas las especies. No es así, señores. Ya pasó de moda eso. Ahí está. A ver, a la primera cierto cambio. ¿Qué marcamos, hijos? Enano. Enano. ¿Qué cosa? ¿Beso? ¿Beso? Los que han marcado beso, Agraria los espera. Los que han marcado beso, Agraria los espera. Hijo, en la pregunta 5, ¿cuál es la palabra clave? Encima transcritido. Te recontraplaudo, te recontraplaudo. Mira cómo sabes analizar una pregunta. La palabra clave de la pregunta 5 es transcriptasa. Si me dice transcriptasa, ¿qué cosa está diciéndome, papá? Que va a pasar de ADN a ARN, sí o no. ADN, ARN. Una palabrita que trabaja abajo. Y si fuera visión, se descontaban encima todavía. La 6, bebe la 6. Es más fácil que la yaja. ¿Qué? ¿Casa? Claro, casa. La 7. Esa es mi creación. Enano. Te aplaudo, te aplaudo, enano. Muy bien, muñeca, muy bien. Ay, caracho. La 8, bebes. ¿Qué? 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 Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Cuál es la palabra clave de la 8? Transcripción. No. Concluye. Ah, concluye. Concluye. Mira, mira cómo te condiciona. Concluyese cuando acaba. Cuidado, ya. ¿Qué? Qué cosa, papi. Si es transcripción, ¿cómo va a ser acá de ADN? La C. ¿Sí? La C, seguro. Tampoco. Mira, mira cómo. Maduración. Beso. Beso. Beso, beso. Exacto, beso. ¿Saben por qué se equivocaron? Se formó en la red y seguían por esto. Y acá dice, y no. Es transferencia. ¿Cómo va a ser si se transcriben ustedes, señores? Bien, ¿ah? Hay chicos que están agarrando buena cancha. También depende del próstata. A ver. Traducción. Lo que nos contaron ayer. Cuando este amigo mensajero ya está colocado en su posición, escúchame, te ruego, va a llegar primero el amigo llamado la subunidad menor. Estoy marcando con el puntero. Y este amiguito se va a colocar con el mensajero como una máquina que va a empezar a leer los codones que él va trayendo. Pero espérame un instante, espérame un instante, espérame un instante. Sabes bien que el mensajero tiene que llevar primero delante a un triplete llamado AUG, codón de inicio. Entonces, por ahí se va a asociar el amigo, la subunidad menor. Luego va a venir estas cositas que aparecen de color rosa, que son los transferencias. Y tú sabes por ácidos nucleicos que transferencias llevan a un extremo el anticodón. Lo estoy marcando con el puntero, el anticodón. Para el que está flotando, ¿Ves que ese anticodón es el complemento de un determinado codón? No de cualquier codón. Cuidado. Luis, ¿y qué hay en el otro extremo? Ah, en el otro extremo. Mira, en ese extremo ACC o CCAA. Cuidado, que puede ser pregunta admisión. Este extremo libre, este extremo libre va llevando a hijo a un aminoácido arriba de él. Pero no es que lo lleve, sino que lo captura. Y aquí trabaja, señores, otra cosa que es más complicado. ¿Qué? Y aquí trabaja un enzima, aquí se gasta energía. ¿Qué cosa? Como lo escuchas, para que se pueda añadir el aminoácido a este extremo libre. Y cuando ya lo tiene pescado, lo lleva a papá hacia el ribosoma. Y va a buscar, escúchame por favor, va a buscar que su anticodón coincida con el codón. ¿Me entiendes? Mira acá, mira acá, mira acá. Si lo que estoy marcando, este señor transferencia, lleva por anticodón U, 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 entonces debió buscar en la cadena que lleve AAA. ¿No es que es su complemento? El mosca pregunta, Luis, y si llegó a transferencia, tiene tres U, y no ha encontrado la posición AA, A, y yo se quita. ¿Qué? Se va con su aminoácido. No, se va con su aminoácido. Al alumno le cuentan, llega a la transferencia con su aminoácido, su anticodón con su codón se unen, y los aminoácidos se van formando la cadena. Ellos son charlatanes, ellos son vendehumo. ¿Me entiende? Encantadores de serpientes. El que quiere ayudar al alumno, y quiere que mejore su país, le cuenta las cosas como son. El transferencia no llega y se coloca de fresa. ¿Qué? No. Ellos están rotando, 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 rotando como pelotita de la tinca, hasta que entre su casillero debido. Mientras no coincida, no va a dejar el aminoácido. Luis, si no me ha encontrado una prea. Ah, tú lo has dicho, la prea, pues la prea. Mira, y cuando ha llegado a la primera transferencia, con su primer aminoácido, recién llega la subunidad mayor, recién llega la mayor, y se coloca en su posición. Ahora el hombre dice, o divide el hombre al ribosoma en dos partes. Mira, mira, el sitio P, por la palabra peptidil, y el sitio A, por la palabra aminoacil. Mentira, son tres. ¿Qué? Sí. Acá falta todavía el sitio E. ¿Qué es esto? H, la salida. ¿Qué? La salida. El sitio E. Oh, psh, psh. Entonces, cuando se han colocado las transferencias, y ya se ha armado el ribosoma por completo, escúchame, van a reaccionar los extremos de los aminoácidos. Eso tú lo conoces cuando hemos visto la formación de un dipéptido, etcétera, etcétera. Mira cómo el carboxilo de un aminoácido reacciona con quién. Con el amino del otro. Mira, papá, acá está, NH2, C acucioso, C acucioso. Aquí está, mira, C O O H. Luis, falta un H. Aguanta, petido. El H, ¿qué falta? ¿Con quién se va a ir? ¿Un H de acá? Sí o no. ¿Qué van a formar más tazán? Agüita. Ah, ¿y quién chambeó ahí? Ahí chambeó la enzima llamada peptiditransferasa. ¿Qué energía se utilizó? GTP. Mira, esto ha sido pregunta de admisión de la Villarreal hace ya como unos 10 o 12 años atrás. Agraria, Agraria, Calle de la Villarreal preguntaba, durante la síntesis de proteína, la energía que se utiliza para unir los aminoácidos a nivel de ribosoma, es que perdían la energía. Y hasta lo recuerdo, la pregunta 72 alternativa enano. Mira, a ver, GTP. Dudas, busca el término de de Villarreal, aparece eso. Luis, y aquí ahora acaba la función. Esta función acaba cuando el ribosoma detecte, a lo largo del mensajero, un codón, dos o tres codones de terminación. Terminación, y papá, ven aquí, mira ahí, hijo de, ahí están. Ahí están. UAA, dice codón de alto, UAG, me dice codón de alto, UGA, me dice codón de alto. Entonces, si el ribosoma detecta a uno o algunos juegos de ellos, se acaba la función. Y en ese momento el ribosoma cesa su trabajo de lectura, y mira cómo se han ido encadenando los aminoácidos formando un polipeptido. Y que más tarde va a ser pulido para que sea formada una proteína. El mosca pregunta, Luis, ¿y qué pasa con el ribosoma? Nene, ¿sabes qué pasa con el ribosoma? El ribosoma se separa. ¿Y? Se separa la unidad mayor de la menor. ¿Y por qué se separa? Señores, para buscar nuevamente quizás a otro mensajero y empezar la lectura. Como que también un mismo mensajero, cuidado, un mismo mensajero, puede ser leído por dos, tres o más ribosomas a la vez. Te voy a poner un ejemplo bien chévere. Te voy a poner un ejemplo bien chévere. Imagínate cuatro personas y tenemos un periódico bien largo. Corrido, corrido el periódico. Bien largo el periódico. Ya Luis, perfecto. Y cada ribosoma es una persona. Cada persona es un ribosoma. Luis, ¿y el periódico largo? El periódico largo es el mensajero. Y si yo estoy con ustedes, con dos, tres más de ustedes, leyendo el periódico, yo empecé por la portada, sigo avanzando, sigo avanzando, llegué hasta, de repente hasta el horóscopo. El que sigue, hace lo mismo, lo mismo hasta el último. Perfecto. Yo hago una pregunta inteligente. Si cada persona es un ribosoma, y el periódico es el mensajero, yo pregunto, ¿se han enterado los cuatro personas, o tres personas, de las mismas noticias? ¿Sí o no rapidito? ¿Me va a la hora? Sí. Sí. ¿Pero por qué con tanto miedo? Suéltalo, hija, suéltalo, sí. Nos equivocamos con ese problema. Claro, papá. Entonces, la pregunta va ahora ya en sentido molecular, en sentido molecular. si dos, tres o cuatro ribosomas leen un mismo mensajero, ¿se formarán las mismas proteínas, o son proteínas diferentes? Repito, si dos, tres o cuatro ribosomas leen a un mismo mensajero, ¿se formarán dos, tres o cuatro proteínas diferentes, o son iguales? ¿Iguales? ¿Iguales? Claro, bebés, claro, bebés, son iguales. Son iguales, ¿no es que leen lo mismo, la misma noticia? Luis, eres muy didáctico. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué quieres en virtual cómo se hace en presencia, Luis? Gracias. ¿Te das cuenta, papá? ¿Te das cuenta, hijo? Ahora tú me dices, Luis, ¿y por qué lo leen van los ribosomas a la vez? Ah, papi, es que hay más necesidad de esa proteína. Es que la célula no va a esperar que, cada ribosoma lea un mensajero, ¿no? ¿Qué hace la célula? Mosca, manda cuatro ribosomas que lo lean y se fabrican la misma cantidad de proteínas, porque lo requieren ya, 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 ya para trabajar. Es mosca, ¿no? Ya, ahí hay cuatro más. Vamos, ahí terminamos. Espero que no me corten. No, no. Te aplaudo, te aplaudo, la diez, la diez, muy bien, la diez. La diez es mi creación. Te aplaudo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chévere, muy bien. Espera, espera, acá me están llamando dos chiquitos, a ver, ¿qué pasa cuando estás con cero? A ver acá. Ya Michelle, correcto. ¿Mismo? ¿Quién? No entiendo. ¿Y a la once? Mira, cómo te marean las palabras, ¿ah? Ya, hay una respuesta, ya, a ver, por acá, a la once. No, no es beso. ¿De? ¿La D? Muy bien, muy bien, Cachimo Molina, la doce. Muy bien, la respuesta es avión, muy bien, muy bien, la respuesta es avión, muy bien. Bien chiquitos, les agradezco esta mañana que hemos trabajado, me ha encantado porque hemos llegado al fin del tema, que ayer nos quedamos a un pelito nada más, una pequeña experiencia, no sé si dieron cuenta. De igual manera, Irámi, cuídese usted también, ya creo que nos estamos escuchando el día de mañana, me parece, una tarde, si Dios quiere, no tiene por qué Kevin, para servirle, no tiene por qué Angelita. Gracias, Chipana, también ustedes por sus agradecimientos. Gracias.